Existe mucha expectativa por el ingreso de Gustavo, quien fue chofer de María Teresa Campos y considerado un hijo para ella, a gran hermano VIP. Por lo visto la familia de la fallecida presentadora sospechaba algo pero no sabían a ciencia cierta que él ingresaría. Las opiniones son contrapuestas, ya que por un lado, el chofer asegura que sí habló con Carmen Borrego y Terelu Campos, por el otro, Alejandra Rubio explicó que la dimisión de él llegó 20 días antes de que su abuela falleciera. Por todos los medios se está especulando acerca de este tema mientras Gustavo ya está en el reality. Todo explota porque él sabía que entraría a GH VIP cuando María Teresa Campos comenzó a empeorar. Desde el programa Vamos a ver analizaron el tema. Antonio Rossi confesó varios puntos importantes. Por ejemplo, el contrato de confidencialidad que le ofrecieron desde la familia Campos, un gesto que demostraba desconfianza. El presunto documento llegó cuando la fallecida presentadora estaba muy enferma, por ende todo surge del entorno de Terelu Campos y Carmen Borrego, jamás de la matriarca del clan que confiaba plenamente en Gustavo y lo sentía parte de su familia. Fue este gesto el que marcó un quiebre en la relación con las hijas de María Teresa, e hizo que él comenzara a buscar trabajo por otro lado y pensara en abandonar su puesto. Otra cuestión que dejó en clara Antonio Rossi es que en todo momento Carmen y Terelu fueron conscientes de que la televisión lo estaba tentando. Sabían que había hecho las pruebas para supervivientes aunque finalmente no entró. El punto que quiebra la relación de Gustavo y las hijas de María Teresa Campos. Gustavo rechazó supervivientes puesto que el estado de María Teresa Campos desmejoraba y decidió seguir acompañándola. Otra cosa clave en la relación de ellos es este contrato de confidencialidad. En esos momentos en los que él rechaza ir a supervivientes, en el que los ataques hacia su persona en Sálvame están en lo más alto, alguien que no es Carmen y Terelu, pero sí con el beneplácito de ellas, deciden que Gustavo tiene que firmar un contrato de confidencialidad, confesó el periodista. El contrato se dio en el contexto de que la malagueña se había puesto peor y no podía tomar ninguna decisión, por lo que su vida corría a cargo de Carmen Borrego y Terelu Campos. Así lo explicó Antonio Rossi, él decide que si después de casi 30 años trabajando, siendo atacado en televisión, en ese momento en el que sabéis que Teresa Campos está peor, y estando Teresa Campos al margen de esto, Gustavo les dice si decidís que si yo no firmo, me voy, pues me voy. Al final llegaron a un acuerdo y él continuó sin firmar, pero esto marcó el punto de quiebre. Habían existido algunos problemas previos por la exclusiva él brindó para semana en la cual María Teresa Campos confesaba es el hijo que nunca tuve. Aquella entrevista con Gustavo se había cerrado por la propia presentadora. Ella quería darle su lugar a quien consideraba parte de su familia y además pidió que el dinero se lo pagaran a él. Carmen Borrego se habría enterado de esto y se lo recriminó al chofer, pensando que había otra persona detrás de esos manejos, aunque no era más que su madre. El mal momento de Gustavo y las hijas de María Teresa Campos Después de ese quiebre, Gustavo considera la partida, aunque María Teresa Campos se puso muy mal. Por lo que las rencillas quedaron temporalmente de lado y él comenzó a tener un lugar más familiar que de chofer por la misma situación.